¿Qué tal amiguitos? Soy Tiencho José Párez de la Fiscalía, tenemos un nuevo video hoy con preguntas y respuestas del mes de diciembre bueno, antes que nada agradecer a todos por el apoyo que estoy recibiendo tras los 2.0 que están muy pero muy buenos que me costó tanto tiempo y nada, esta es una nueva pregunta y respuesta del mes de diciembre dejen sus preguntas en menos de 32 horas, trataré de ir responderlas, es un video cortito de unos 20, 30, 40 segundos como mucho, no quiero expandir menos de tiempo era para darse a todos el apoyo que estoy recibiendo al diario y de que el preguntas y respuestas del mes de diciembre ya va a salir en días si tiene tanto o tanto auge la semana que viene como mucho termina de otro preguntas y respuestas y nada, le sale otro preguntas y respuestas ya que le debo del mes de noviembre y bueno, entonces nada, voy a hacer el preguntas y respuestas ahora esto lo subo ahora en unos minutitos y en 24, 48, 22 horas va a estar el otro punto de respuestas y nada, muchas gracias a todos de verdad no olviden de comentar, suscribirse, darle like y nos vemos mañana con más juegos en el canal así que muchas gracias y nos vemos mañana chau chau